Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors. En este video les contaré por qué estoy vendiendo mi NKD 125 modelos 2022. Esta es la versión Classic. Es un video muy corto, simplemente para contarles por qué la estoy vendiendo, ya que muchos me están preguntando por qué la estoy vendiendo tan pronto. Entonces ya les voy a contar. ¿Listo? Esta es una NKD 125 Classic modelo 2022. Está muy nueva, está como nueva. Tiene apenas 3.982 kilómetros. Les cuento que está en muy buen precio. 5 millones de pesos. Sale con SOAT nuevo. Tiene Tecnomecánica hasta junio del 2023. 5 millones de pesos. Y está a la venta aquí en Moto Prime. Aquí les dejo el número de contacto para que se comuniquen con ellos, para que la vengan a ver. Y también, pues ahí está publicada en Instagram para que me sigan a arroba, medinaquionbajomotors o motoprimetrading en Instagram. Y ahí pueden ver las fotos de esta moto. Vean cómo enciende de fácil, se me perdió. Entonces, quiero hacerles este video para explicarles el motivo por el cual decidí vender mi NKD 125. Si de pronto fue por mala, porque la moto es de muy mala calidad, el servicio post-venta de ACAT es muy, muy pésimo, muy malo. Pues ya les voy a contar por qué decidí vender esta moto. La verdad, no es por mala, no es por nada de eso, ni por el servicio post-venta, porque pues la verdad ni tuve necesidad de llevarla, porque lo único que le hice a esta moto fue cambiarle el aceite, cambiarle la guaya del clutch, que costó como $17,000 pesos, y no más. Esta moto, la verdad, no me molestó por absolutamente nada, pero les cuento, decidí vender esta moto por varios motivos. El primero es porque el SOAT se le venció en junio, entonces la idea era no comprarle el SOAT, sino venderla con el SOAT nuevo, porque tenía que comprar SOAT, o tuve que comprar SOAT y Tecnomecánica en mi KLR, entonces ya serían muchos los gastos, ¿cierto? Entonces por eso decidí venderla con SOAT nuevo. Adicional, la moto la compré, primero para moverme en ciudad, y segundo, para crear bastante contenido con ella, crearles un contenido nuevo a ustedes, desde una moto mía, y no prestaba por un concesionario, por una marca. Entonces por eso fue que la compré. Ahora, ¿cuál es la idea de vender esta moto? Vender esta moto, y con esos 5 millones de pesos, o un poquito más de pronto, comprarme una moto 125, una 100, para también con esa crear bastante contenido. Tuve que hacer este video aquí en Moto Prime, porque afuera está lloviendo, y además hay muchísimo ruido allá afuera. Entonces la idea es venderla, y comprarme una moto también 125, de diferente marca. No sé, no sé la verdad, pues voy a ver qué moto comprar. La idea es comprar una Naked, o posiblemente también si el presupuesto me da, comprarme una 125, o una 150 en duro. Pero vamos a ver, porque es que ya se me subiría mucho, por ejemplo, con una XR 150, o demás. Pero de pronto una JVR 125, o una TBS Raider 125. Vamos a ver, no sé. Todavía no sé, de pronto una Discover 125. ¿Ustedes qué dicen ahí? Comenten ahí, ¿qué moto debería comprar en 125 o en 100? También de pronto una TBS 100 Sport, una AX de Suzuki. Vamos a ver, vamos a ver qué me compró. Entonces, para los interesados, me escriben, os escriben a Moto Prime. Aquí pueden venir a verla, vengan con su mecánico de confianza. Por supuesto, la moto se da a nombre del comprador. Tiene todo al día. La moto no tiene ningún problema, ningún inconveniente. Está muy bien de motor, de pintura. La moto, obviamente tiene sus defectos. ¿Para qué lo voy a negar? Vibra muchísimo en alta. Es incómoda para el pasajero. Aunque dependiendo de la estatura del pasajero. Hay videos de prueba de manejo de esta moto en mi canal. Se los dejaré al final de este. Tanto en carretera como en trocha. La moto es muy buena. También subiendo palmas con dos personas, con mi parcero Parra MVP. Yo recomiendo la moto porque es muy económica de mantener. Es perfecta para moverse en ciudad. Eso sí, no empapaya con la moto porque la moto es bastante robada. Por lo menos en Medellín y en ciudades principales como Bogotá, Cali. Entonces para quienes la tengan o la vayan a comprar nueva, usada, lo que sea. Muy pendientes. No empapayan esta moto. Yo no la dejaba en la calle. Pagaba parqueadero en ella y demás. Y estaba muy pendiente del cuidado de la moto. Simplemente la moto se la pueden llevar así tal cual. O les recomiendo. Si ustedes van a comprar moto usada, lo primero que deben hacer es cambiarle el aceite y revisar el estado de los frenos y de las llantas. Esta moto está en muy buenas condiciones. Eso les garantizo. No van a tener problemas. Pero ustedes pues al comprar cualquier moto usada deben de saber pues que van a tener ciertos detallitos. Pero esta está en muy buenas condiciones. Esta moto ofrece muy buen torque, muy buena fuerza, buena potencia. Es económica de mantener, económica en combustible. Es un motor que lleva ya bastantes años en el mercado. Entonces ustedes ya saben pues es la moto más vendida en Colombia. Y es perfecta para moverse en ciudad, de vez en cuando viajar. Y también para trabajar en ella por lo económica que es. Listo. Esperen más contenido con diferentes motos. Espero muy pronto venderla para poder comprar una moto 125. Como les digo, no sería scooter porque no me gusta scooter. Pero sí sería una moto de calle o una moto en duro. Aprovecho para contarles que muy pronto este video de prueba de manejo de la Benelli TNT 135 va a salir en el canal. Estén muy conectados. Los invito a suscribirse si no lo han hecho aún. Para que no se pierdan el video de prueba de manejo de esta moto. Muy esperado en el canal, muy esperado por mí. Por fin la conseguí aquí en Motoprime gracias a mi parcero Eber. Entonces pendientes. Y también para quienes no han visto el video de prueba de manejo de la MT07 modelo 2022. La cual está en venta. Para quienes estén interesados me escriben a arroba medina-motors. O vienen aquí a Motoprime y le dicen que vienen de parte de Medina Motors. Que vieron la moto gracias a este video. O al video de prueba de manejo de ella. Y aquí con mucho gusto los van a atender. Modelo 2022. Está como nueva. Tiene como 2.600 kilómetros. La prueba de manejo ya está en el canal. También se la dejaré al final de este video. Para que no se lo pierdan. Que está brutal. Adicional. Video de la MT10 modelo 2022. Ya también está en el canal. Para que vayan y se peguen una repasadita por el canal. Que seguro hay muchos videos que ustedes están perdiendo. Esta moto una cosa de locos. La cual me gustó muchísimo. Tiene mucho torque. Muy estable en curva. Es muy cómoda. El sonido es muy agradable. Pero tienen que ver el video. Tienen que ver el video. Porque no les voy a contar más. Si están interesados en esta moto. Me escriben. O vienen aquí a Motoprime. En la glorieta. De exposiciones a todo el frente de la bomba Zeus. Esta es la glorieta de exposiciones. O plaza mayor. Y es muy fácil llegar acá. Entonces para que vengan a ver estas motos. Que tienen muchas usadas. También nuevas. Y por supuesto. Si están interesados en la NKD. Para que vengan. Y pregunten por ella. La prendan. Escuchen el motor. Que está en muy buen estado. Eso sí. Se los aseguro. Ese motor está. En perfectas condiciones. Las llantas están prácticamente nuevas. Lo bueno de esta versión. Es que viene con Michelin Pilot Street. Excelentes llantas. Nunca tuve problemas con ellas. Ni siquiera en piso mojado. Tienen muy buen agarre. La moto está en muy buenas condiciones. Como lo pueden ver. Así que no es más por este video. Ya saben. Peñientes al canal. Como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por su apoyo. Nos vemos en un próximo. Cuídense bastante. Chao. Chao.